Levántate, levántate, levántate ¿Qué tú quieres que salga tu baby? Hembro o varón Tú sabes que uno siempre dice que sea lo que yo quiera Y si sale hembra, muchacho Si sale nena, se pondrá loca mi cabeza Ya que de un principio se volverá princesa No solo porque la hija de un rey Sino porque su madre es igualita a una de esas Que sin llevar corona en su cabeza Le iría con este sapo que tal hechizo pesa Y yo esperando esa belleza Elimino del camino todo lo que sea tristeza Pa' que nadie le dañe a mi hermosa Esta poesía en prosa que te pongo en la mesa Y si un día algo te falta Que traigan lo que falta, yo seré la recompensa Mami, cosita linda, mi peluche Quiero que seas feliz, no quiero que te achoche No importa que tú quieras lo imposible Yo lo haré posible aunque ronde por la noche Ya me veo comprando una doce Solo pa' que se pase, papi le da que tose Y aunque nadie eso de mí conoce Pero que no le toque, le dedico esas voces Quiero que confíe en mí Ya que no seas feliz en este mundo estando solo Y no imagino que conozca la maldad Y que no sea papá el que cuide su tesoro Mejor me callo porque lloro Y porque sé que es muy temprano Pa' pensar en ese moro Yo solo quiero que mientras yo esté vivo Nunca salga una lagrimita de sus bellos ojos Y si no estoy Quiero que juegue, que crezca Y que seas feliz Mientras papi vuelve Que obedezca mami y peine tu muñeca Y que no piense en problemas Que papi lo resuelve Soy lo loco de saber que un día yo seré papá Y no quiero que le falten a mis hijos Y sin ello falto quiero que sepas que papá Hizo todo solo pa' estar contigo Soy lo loco de saber que un día yo seré papá Y no quiero que le falten a mis hijos Y sin ello falto quiero que sepas que papá Hizo todo solo pa' estar contigo Pero venga cabro Y si sale varón